Piedras de al final, el rumor de los venidos y el viento en el caroval y la mirada rincona, el anillo en Montalá Me parece que la oigo en tu rojo y yo pasar El jinete va a chichar, y ese lindio va a dar Tanto vena sana va a cantar y no me pasó Ahí sí, la tierra es tu, al salir el rumor de los niños Y en el cerro furorado, la chifla del viento ha pasado Y la nieve de ojo abierto, la cuchara entró el chilical Y en las piedras, los lagartos se ponen la cabina Y la nieve de ojo abierto, la chifla del viento ha pasado Y en el modo de vacía, en el mate que se brinda No se la oye, pero está Y allá en lo que te pido, un día bien cerquita Pero en mi ritmo, un acorde o una guitarra En un baile amanecí, eso se dio una mañana que mi pato fue Y me la traje conmigo, y no la voy a devolver Y me la traje conmigo, y no la voy a devolver Y me la traje conmigo, y no la voy a devolver ¡Aplausos, ciudad! ¡Los queremos mucho! Muy bien, fuerte, fuerte el aplauso para el Chiveo con orden Muchas gracias, Chiquilines, por estar en estos 142 años